¡Pepi! ¡Hola! ¡Hola, Pepi! ¿Cómo estás, Pepi? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. A ver, Pepi, acá dice Pepi Mickey Mouse. Se registró anteriormente, edad 15 años, talento e imitación. Mi talento es imitar o hacer voces que o son de algún tipo en general o referencia a algo. Ejemplo, Mickey Mouse. Che, escribís para el orto. Ah, sí que estás de vuelta y no te suscribiste. Este video tomó más de 20 horas de edición, así que lo menos que espero es que te suscribas y lo compartas. La concha de tu madre. Bueno, Pepi, a ver tu talento, Pepi. Acá en el chat te aman, mirá, todos corazones. Todo, Pepi, Pepi, Pepi. Te extrañamos, Pepi, acá en el stream. Y otra cosa, si estás, te sacás el jurado, yo no gano más. Llorás, maricón. Pelotudo. Mirá, yo lo tengo visto a este tal Pepi, no me agrada para nada. Así que no quiero cantar mi voto, pero... Bueno, primero de todo sé imitar o hacer algún tipo de voces. O sea, como que cambiar o hacer algún tipo de diferencia con mi garganta. Sí, sí, se nota. Por ejemplo... Eso suena como una embolia. Había una vez en el servidor de donde está Pixar, había troleado a un... No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Por qué estás poniendo acento? Ahora mismo soy de México. Por ejemplo, ahora soy de Argentina. ¡Oh! Fascinante. Pero tu talento es imitar a Mickey Mouse, pero me estás haciendo acento nomás acá. Ajá. Hola, Mickey, tu acento. Mickey Mouse. Ajá. A ver, bardea a Aztex con la voz de Mickey Mouse. Ajá. Aztex, cuarto punto. Ajá. Antes de tirar nuestro voto, ¿puedes invitarme a pasar a buscar tu moscaherramienta? Ajá. Quiero que vengas a buscar mi moscaherramienta. Estuvo raro. No, pésimo, pésimo. Para mí es un pésimo. Túpame la pica, Aztex. Ajá. Eso empieza el chico. ¡Alga como Mickey Mouse violado! Ajá. Sonás como Mickey Mouse, pero todavía se baña con el padre. Tipo... De corazón te lo digo. Mira, perdón, perdón que te interrumpa. De corazón te lo digo. Desearía que ganaras, porque así podés pagar la terapia familiar. Pero no quiero ganar un cachazo. Para mí es un no. Para mí definitivamente un no. Desde que entraste desde el vamos una poroca. Retirate. No servís para nada. Dejá de hacerte pasar por un watching de nueve años, porque sos alto atrevido. Y bueno, nada más que decir. Me pareces un inútil. Y nunca vas a llegar a nada en la vida. A mí me parece ser... Alguien hace reír porque en Instagram, viste, que se saca ahí unas fotitos. Cerré el culo, pelotudo. Acá no está mal atrevido. Anda a hacerte pasar por nene de nueve años. Me encantan. A vos las tangas. Esto está domando, guachi. ¿Algo que quieras ir antes de irte? No, los quiero a chat y ya está. Ojo que viene Rodri. Me tiro eructos de más de 10 segundos y me sale el avicodario completo. No, no, no. Lo quiero escuchar. Hola, guacho. ¿Para quién te dijo que empecé, pelotudo? No pierdes el tiempo. Mandale, mandale el temporizador, ya. Ay, no fueron 10 segundos eso. Fueron 3 segundos. Te estoy contando los segundos. Pero vos te pensás que somos pelotudos. Paren, paren, paren. Pauzamos un toque. A ver, Rodri, un eructo de 10 segundos. 3, 2, 1. Y yo conté 8 segundos y medio. Yo conté 6, pero con toda la gloria. Sos una persona asquerosa y desagradable. Y sos un cerdo maleducado. Así que mi voto definitivamente es un no. Ey, Rodri, antes de irte. Antes de irte. ¿Me haces un Aztex gordo tanga educando? ¡Aztex gordo tanga! Ey, Rodri, ¿tenés 4 votos negativos? Muchas gracias por participar. Qué tipo desagradable. A mí se me divirtió. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Luciano. ¿Cómo te va? Hola. Perdóname, que estoy muy nervioso. ¿Se está pegando, ticapá? El mes que viene cumplo 13. O sea, casi 13. Está bien. Te hago una pregunta. Luciano, vos venís a hacer gemido de tortuga y chistes y con eso pretendés pasar a la final. Tienen que ser unos buenos chistes y un gemido que me excite. Sí, más o menos. Pero por lo menos, bueno, lo voy a intentar. Bueno, tenés un minuto, ¿sabés? Sí, pará, pará, pará. No la arranqué, no la arranqué. ¿Por qué no hacemos algo más divertido? Tipo, estamos en un hotel. Yo soy un cazador de tortuga. Vos sos una tortuga. Y empezás a gemir. Vení acá, tortuga de mierda. Vení, te voy a agarrar. Ahí está. ¿Te gusta? Ahí está, tomá. Está dura, papá, eh. Está dura. Ah. 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 Ahí está. Pará, ya está. No, 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 no. ¿Sabés qué hago ahora? ¿Qué haces, loco? ¿Qué te metes en la habitación? Salí, tomate el palo, loco. ¿No ves? Me tengo que mi tortuga. Chucha, chucha. Perdón. Una tortuga desnuda. Ay, qué asco. Pará, es que me lobo, boluda. Pará, boluda. Uy, mirá, se trabó. Métete dentro del caparazón, dale. Se está muriendo ahí, ¿qué pasa? Bueno, a ver, conté un chiste, entonces. A ver, los chistes. Empiezo con un chiste. Bueno, Pepito estaba re confundido en la clase de inglés. Entonces, dice, si cara es carro y men es hombre, entonces, ¿por qué mi tía Carmen es un transformer? Amigo, ¿el chiste se compra por separado? ¿Tenés otro? ¿Tenés otro? El último. Uno bueno, uno bueno. Otro más, otro más. O chistes.com. Dale. Hola, ¿quién ahí? Seguimos acá, rompimos el teclado nomás. La funeraria. A ver. En una pelea. ¿Y tú cómo sabes? Porque el letrero dice se peleó, pero no dice con quién. No, escuchamos una cosa. Te voy a decir una cosa. No, no. ¿Buscán tu DNI? ¿Viste? ¿La fecha que naciste? Eso es el chiste. No, no, no. No, che. No tengo DNI. Soy adoptado ya, boludo. Ah, está bien. No, listo, está bien. ¿Sí? Perdón, pero no se terminó. Entonces te pagamos el psicólogo. Claro. Claro, pero tuve que eso es indocumentado, te denuncia. Buenas noches. Gracias por recibirme acá y buenas noches. Buenas noches, amigo. Gracias por hacer una perdida de tiempo, pelotudo. Hola, Pink. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Pink, metimos en una racha de mierda, eh. Imítalo, Pink. Uy, quiero escucharlo. Imítalo a lo que anda entrando a la Deep Web. Bueno, amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a instalar el GTA San... No, me equivoqué, perdón. Hoy les voy a enseñar a entrar a la Deep Web. Bueno, lo primero que deben hacer es... No me lo descargo porque ya lo tengo. No, pero decí algo más. ¿Qué mierda puedo decir? Nunca entré a la Deep Web, me perdonás. Acá los jurados van a coincidir conmigo que nosotros para este punto... Esperamos que la gente venga con algo preparado, ¿no? Con chistes de yo no le descargo porque ya lo tengo. Bueno, la próxima me vengo más preparado. A ver, explícanos cómo craquear el Adobe, a ver. Dale, con esta canción. Bueno, lo primero que deben hacer para craquear... No, pero no te reías. Eh, lo que no te reías. Pero sí no te reías. Ja, 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 ja. XD, 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 XD. Bueno, agrega. Yo te voto que sí. Bueno. Pero espero que en la final vengas con algo preparado. Vengo re preparado, olvidate. Porque te sale muy bien la voz, pero te cuesta un poquito lo que sería la improvisación. Sí, sí. Así que yo te voy a esperar con una rutina preparada. Dale, dale. Lo mismo digo, lo mismo digo. Dale, dale. Entonces tenemos decisión dividida, cuatro votos positivos, dos negativos. Así que, Pink, nos vemos con tu improvisación el día domingo. Dale, buenísimo. Un abrazo, Pink. Gracias. Chau. Gracias a ustedes. Hola, Sharkart. Otro imitador más. Estoy listo. Creo que estoy listo. Dale. Recuerdo como si hubieses ido ayer cuando Chupacabra mató a Jorge. Hola, Jorge. ¿Querés un globito? Eh, ¿qué haces ahí abajo? Vivís en la Zancaterilla como los pobres. Puedo darte globos, Jorge. Globos que flotan por arte de magia. Los globos flotan porque la densidad del helio es mucho mejor que la densidad del aire. ¿Eh? Y en consecuencia el peso de los globos, considerado el helio en su interior, es menor que el empuje producido por el aire desplazado. Así que metete el globo en el norte y mandale saludos a los metros plenos de pelotudos. Arre. Arre que no lo ha matado, pero lo digo una buena elección de física. Perdón que me traés, pero tengo un retorno. Escucho banda. Mickey no me sale tanto. Me sale más calamardo. Igual lo intento, Mickey. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? ¿Calamardo? Y puse, no sé, algunos más y me acordé que hago calamardo. Eh, bueno, Mickey es... Hola, hola a todos, soy Mickey Mouse. Y calamardo, eh... ¡Bob Esponja! Pará, no, pará, porque está bueno. A ver, ¿espoés, espera? ¿A Mickey Mouse peleando con calamardo? Como que se están peleando por la bolsa de merca. ¿Qué te pasa, Mickey? ¡Ja, ja! ¡Tomate una tilla, fin de mierda! ¡Eh, Mickey! ¡Esponja! Nada más. Lo tenés que cerrar más la voz. ¡Esponja! No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. ¿Qué hiciste? A ver, a ver, a ver las puertas de los calamardos. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ah, mirá. Te va más de marido, si querés. A ver, a ver. No, pero ya lo hiciste. Ah, bueno, bueno. Curando. Y, pero me venís con esto y en la pelota. Te quiero enseñar. Una buena por hoy. Y, para mí, no. ¿Vos locutor? Al principio bien, pero después... ¡Eh, eh, barra no! No invitan tantas cosas. Al que le salió perfecto es Marito, pero buscamos algo más. Acá dice, invito a la bolsa de Marito Broncos, el reto en Mickey y no sé, alguno más. Alguno más. Yo creo que la limitación está probable. Yo, yo pruebo la limitación, pero la, la... El escenario no, no fue tuyo. Si le pedís una pelea, una pelea de calamardo con Mickey por una bolsa de merca, no tenés que hacer cagada de risa. Ah, era por una bolsa... Ah, no, no la entendió. Si viviera en U6 ya estaría pegado. Con una modelo rubia y un avión privado. Pero todo en esta vida se me ha complicado. Por eso me siento vacío y un poco frustrado. Si viviera en U6 ya estaría pegado. Con una modelo rubia y un avión privado. Pero todo en esta vida se me ha complicado. Por eso me siento vacío y un poco frustrado. Baby, no. Otro show que me tiró.